Planta mimosa, mimosa púdica, la mimosa sensitiva, vergonzosa, no me toques moribibi, dormidera, adormidera en Venezuela, no confundir con papaver somniferum o dormilona, es una planta originaria de la selva tropical de América y África tropical de la familia de las fabaceas. Fácilmente distinguible por su reacción al tacto. El lugar donde vive la mimosa de manera natural son todas las regiones boscosas tropicales de América, principalmente de Brasil, aunque también se puede encontrar por toda Centroamérica. Las mimosas sensitivas necesitan una exposición a semisombra con 6 horas de sol al día, no toleran las heladas y no conviene que la temperatura baje de los 11 grados. El suelo deberá tener un buen drenaje y algo de materia orgánica. Hay que tener en cuenta que las raíces crecen mucho y necesitan grandes macetas. Si se desea reproducir la mimosa, a través de las semillas se deben poner a remojo en agua fría por un periodo de 24 horas hasta que se tornen hinchadas o abultadas. Una vez sembradas hay que esperar por lo menos un mes para que comiencen a germinar. La mimosa es un árbol que se utiliza como árbol ornamental, de ahí que se hayan plantado en parques, calles, paseos, cada febrero florecen ofreciendo un apabullante color dorado característico. La poda de la mimosa se deberá realizar después de la floración y siempre en las ramas que tengan hojas de color verde. Por otro lado hay que destacar que la mimosa puede llegar a expandirse mucho por raíces. Ya que a la hora de reproducirse se puede realizar bien por semillas o por raíces apareciendo nuevos brotes. Simboliza la magnificencia, la elegancia, la ternura y la amistad. Representan además la energía femenina por lo que se considera el emblema del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. En Italia este día es tradición regalar una ramita de mimosa. Gracias. 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 Gracias.